¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, pues hoy para empezar A lo mejor voy a hacer cambio con Alexis Él va a ser yo, yo voy a ser él, voy a tratar de hacer tomas Si no me queda don Alexis la vas a terminar haciendo La vas a terminar haciendo bien Un videazo, el carro, la neta que se viene Es una chulada, así que pues No digamos más y vamos a grabar Diego, ya va para la casa Ya, ya nos vamos a Guadalajara amigos Para los que preguntaban por qué viníamos Nada más viníamos a recoger el Corvette Y ahorita ya vamos de viaje a Guadalajara Deciendo suerte en el camino Salió mal porque pues Alan ya no va a caber Se va a regresar el navio O bueno es que se quiere ir ahí atrás Ojalá les guste mucho, tanto como a mí El único y pequeño detalle Es los topes Pues gracias a Dios tengo experiencia en pasarlos Y que no peguen, pero ahorita Nos van a ver, vamos a 5 kilómetros por hora Aquí en las calles porque hay varios topes Y tenemos que pasarlos de ladito Cuidarnos de que al atravesar Atravesar el carro No nos vayan a pegar de estos lados O sea tienes que cruzar todo el coche De lado a lado para que Las llantas de adelante ya suban las de atrás Porque si no pegas abajo Y al adelante tienes que Que primero entre la llanta Antes de que pase el frente Porque si no Vas a llevar el lift A todo lo que va Ahorita en una chance Le vamos a pisar poquito Para que vean más o menos Que tal jalan las diferencias Ahorita lo tenemos en modo eco Que pues realmente se supone Que no jala tanto Pero si jala Vale a madre amigos Ahorita ya lo tenemos en modo tag Fíjense cambia la pantallita Depende del modo que lo quieras Aquí vamos a poner en modo sport Y ahí está Es diferente Acá arriba tiene el Head up display Que eso es para que Tengas siempre Ahí ya se ve Tengas siempre la visión Sobre el camino Y vayas viendo Pues realmente literal Si al frente no necesitas bajar La mirada ni un poquito Porque si te distraes Puede pasar un accidente Como les decía Esta pantallita cambia Depende del modo Pero si lo quiero Vamos a poner en modo eco Y va a cambiar también Miren se pone más Normalito Más tranquilo Y en el otro pues le puedes Tiene varias funciones Para medirle tiempo en pista Tiempo de aceleración O sea puedes hacer Mil mil cosas Y la neta pues Ahora si que el interior del carro No me dejará mentir a Lexis Pero Está muy hermoso amigos La verdad está muy perro Muy deportivo Está muy cómodo Está cómodo Es lo sorprendente Porque mucha gente dice Estos carros Las calles del Mosillo No son las mejores Pero La función que tiene De la suspensión Conforme el modo lo cambias Cambia la suspensión Cambia la altura del carro Se levanta un poquito Y al ser más blandito No sientes como que va a ser Un carro Mil deportivo El asiento Es muy muy blandito Neta que Es Pues es de los asientos Más cómodos Y neta que El diseño de los asientos Ahorita que Alexis Se los dejen unas tomas Por dentro Neta que hermoso está Aquí pueden ver los detalles El techo es en alcántara Con los rombos Le da un look Muy muy Como elegante Y deportivo Al mismo tiempo Tenemos alcántara Aquí también El volante en tipo De la forma de D Este El volante si es en piel Y aquí los detalles En fibra de carbono Que le dan un look Muy muy deportivo Otra cosa que neta También sorprende mucho Lo que les decía En los modos de manejo Ustedes pueden ver aquí Ahorita le voy a acelerar Un poquito El carro no suena nada Nada Absolutamente nada Si lo movemos ya A modo Sport O modo pista Ahorita En cuanto se libere Un poquito el tráfico Le voy a pisar No lo vamos a poner En modo eco Porque pues no estamos En nuestra ciudad No creemos que nos detengan Y pues No es mi carro Así que Pues no queremos En el comando de eco Les digo Que llama mucho la atención Los militares nos están viendo No se sea eso bueno O malo Pero pues nos están viendo Aquí en modo eco Vean No suena el carro Ni un poquito Nada En cambio lo ponemos En modo Track O modo sport Abre los escapes Y Nomás dejen que pasemos Lo feo Ahí al acelerar Ya escuchas la diferencia Aunque vas despacito Sientes el ronroneo Del carro Por así llamarle Y pues vean Nada más La chulada Espero que se alcance A escuchar en la cámara Yo creo que si Porque en serio La diferencia es Abismal De cuando abre los escapes Lo que tienen estos carros La transmisión de 8 velocidades Suena hermoso Al hacer el cambio Neta A mi me encanta Como suena este carro Alfredo Neta Mete los escapes Por favor Algún día amigos Créanme Voy a tener uno Necesito uno Deseo uno Porque neta Yo lo primero que le haría Es meter los escapes Y créanme Que les sorprendería Todo Como cambia A ver Dejen ver que quiere Vamos a salir Con la un chontro Con la cámara Hola Como puede ver Trae launch control Que hace que el carro Salga disparado Literal Tu vienes así Y te pega al asiento La fuerza que tiene el carro Neta Me encanta Escuchen Y vean este video Grábenselo Algún día vamos a tener Un carro de estos Porque lo necesitamos Sea Como sea Acomode el lugar Lo vamos a tener Amigos Es que tenemos que prevenir Los portazos El carro no es nuestro Ni modo de entregarlo Todo con portazos Estás de acuerdo que no Aparte lo dejaron así amigos Para que tengan buena vista Para que salga atrás de nosotros Si no vas a olvidar Aparte hay lugares No está solo Nosotros queremos estar en la sombrita No amigos Los que han venido Los bolsillos son de aquí Que hacemos por ustedes Porque grabar a esta hora Con este sol Te arde Te quema Por cierto Sigan a nuestro amigo Triple R Una gente Con triple I Gracias amigo Por las atenciones que nos ha dado Se ha rifado con nosotros Nos está acompañando ahorita Para pasearnos Conocer el lugar Nos han atendido muy perro aquí Si la neta Nos han atendido muy perro Muchos de los hermosillos Siguiendo con lo del Corvette Yo venía pues Les digo en el otro carro Y se ve súper perro rodando Yo creo que la sensación Que te da hasta de para atrás Te deja tú lo chido que está el carro Como te hace sentir Si la neta Yo que lo venía manejando Ya tengo manejándolo desde ayer Neta que es un carro Que jamás me cansaría de manejarlo Por mi le podría poner gasolina Todos los días Todo el día Es una hermosura de carro Entonces le vamos a hacer ahorita Unas tomas Para que lo vean rodando Les grabamos Vamos a ir a un estacionamiento Según yo está chido Para las tomas Y todo Para que lo vean rodando Acá lento Padrote ¡Suscríbete! 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 Ya nos detuvieron, como siempre, que raro, ya estamos terminando de grabar el video del Corvette Y de hecho llegamos por la casa de la presa nomas, pero ya saben como son Los señales, está Diego hablando con ellos, y feliz, el triple R Y yo creo que ya no vamos a saber que rollo, ya nos sueltan, bueno no nos sueltan, tenemos una grabada Esa Ahí está el Corvette Ahí está la policía Amigos pues como siempre alguien la tiene que cagar, aquí ahora fue Alexis, no tiene conectado el micrófono Y no sé si ahorita se ha conectado, y si no nomás nos van a ver hablando como p*** Como va a poner aquí Alexis en la parte anterior Como vieron ya disfrutamos, más que nada Rigo disfruto del Corvette Lamentablemente no se pudo comprar, se intentó, no se logró, pero lo logramos vivir aquí en Hermosillo y todo Pues cualquier cosa, manejar un correo está tuyo o no, sigue siendo una experiencia O sea que, inolvidable la neta, porque pues Alan de subirse, le dio dos que tres moviditos ahí, se emocionó, no se diga yo, que la neta lo traje como si fuera mío, puede hacer lo que yo quise Neta amigo Alfredo, si ves esto, muchísimas, muchísimas gracias por las atenciones que nos diste aquí en Hermosillo Y por todos los valles de Guadalajara, como siempre pues sabes que eres bienvenido Y siempre te vamos a atender de la mejor manera, como tú lo hiciste con nosotros No, la verdad nos atendieron muy muy bien, más que los carros, más que los videos, más que las amistades, más que todo Nos dieron la calidez de personas que son aquí en Hermosillo, porque la verdad todos, todos los que conocimos, algunos de ustedes Neta amigos, que son una chulada de personas, mis respetos, nos la pasamos de maravilla cuando salimos a la calle, cuando estuvimos ahí Neta, neta amigos, muchísimas gracias por todo, a toda la gente de aquí en Hermosillo, esperemos venir más seguido Si, no, muchas gracias por su apoyo, no esperábamos tanto, y menos aquí que no es nuestra ciudad y todo Este, entonces pues, muchas gracias, ya saben que nos ayudan dejando, nos ayudan mucho dejando su like, campanita, suscríbanse Para que Youtube les avise cuando hay nuevo video, y nos ayudan mucho compartiendo, les dejamos los saludos Amigos, pues aquí están los saludos de cada video, ya saben que si llegan hasta aquí, pues es para que tengan la posibilidad de su saludo Un saludo para mi amigo Harry Quiñones, muchas gracias amigo por ver el video Para Emiliano Madrigal, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente Yo quiero mandar un saludo para FFFuentes07 y Hugo Estrada, que me escribieron en Insta Pues como ya saben, muchas gracias por llegar a esta parte, para que les dejemos saludos, comenten en la caja de comentarios O manden un mensaje en nuestras redes Que ya saben que siempre aparecen Los siguientes saludos los vamos a mandar a los que le mandan el mensaje a Alexis Así que, estén pendientes, metanse en su Instagram, síganlo por favor Y agradezcanle por todo, así que también, ahí manden el mensaje y de ahí vamos a agarrar los próximos saludos Música 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 Música